Morelia, Michoacán. En su último acto proselitista en Michoacán, José Antonio Mida aseguró que la soberbia es la mejor receta para perder una elección. En el extremo opuesto de la ciudad de Morelia, donde su cierre de campaña coincidió con el de Andrés Manuel López Obrador, el abanderado de todos por México dijo que para gobernar bien se requiere humildad. Decía mi abuelo que la soberbia nunca es inteligente. Y la soberbia en lo electoral es la mejor receta para perder, por eso estamos aquí, con humildad, pidiéndoles 5 de 5, expresó. Hemos aprendido que el que pide con humildad encuentra siempre una respuesta generosa, que el que toca puertas con humildad encuentra siempre quien le abra y hable con él y se convenza. Quien camina con humildad convence a su comunidad, quien camina con humildad gobierna para bien y da resultados, foto, reforma. Ante 5.000 asistentes, según los organizadores, reunidos en la Plaza Jardín Morelos, Meade reiteró su compromiso de regresar la paz a la entidad. Pidió a sus simpatizantes tener la seguridad de que si gana habrá recomposición del tejido social, sobre todo, ocupamos un Michoacán seguro, sobre todo, ocupamos un Michoacán que de forma definitiva sepa que aquí habrá tejido comunitario, que habrá. Espacios públicos que habrá apoyo al deporte, aseguró, dijo que combatirá la violencia del Estado, considerado uno de las más violentos en el país con esquemas de disuasión, pero, sobre todo, garantizando la investigación de los delitos. Sostuvo que, en su eventual gobierno, ningún delito que se denuncie quedará sin sanción, vamos a invertir en disuasión y vamos a invertir en investigación para que ni un solo delito se quede sin investigar, para que todos los delitos impliquen para el delincuente castigo. Llegó la hora de un Michoacán seguro, señaló, foto, reforma. Entre sus compromisos para el Estado, el abanderado del PRI anunció apoyos solidarios a la educación y afirmó que Morelia seguirá siendo una ciudad universitaria. Esta es una ciudad universitaria, una universidad histórica. Y aquí, frente al auditorio universitario Samuel Ramos, aquí, frente a la universidad, sepan que habrá apoyo solidario para la educación, indicó. El candidato dijo que otros compromisos para Michoacán son eficientar el transporte público, resolver el problema del agua e invertir en la construcción de vialidades como el libramiento sur y los pasos a desnivel del libramiento oriente. Con información de Reforma, en esta nota, elecciones 2018 Michoacán José Antonio Mí cierre de campaña.